Mi invitado en el programa es Francisco Poleo, director ejecutivo del Nuevo País Z, y hoy en un Twitter formula las siguientes preguntas, trivia, ¿cuál administración venezolana usó en el 2016 el 50,1% de Citgo como colateral para vender bonos? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuál administración venezolana usó apenas dos meses después el 49,9% restante de Citgo como colateral para un crédito de Rosnet? Estas dos preguntas responden del gran tema que está en la opinión pública que es Citgo. Francisco Poleo, gracias por estar con nosotros, lo escuchamos. Gracias a ti, Leopoldo. Mira, en el 2016 recordemos que el presidente de PDVSA era Eulogio del Pino, Eulogio del Pino, quien luego termina preso por el propio régimen de Nicolás Maduro, pero hagamos un poquito de memoria histórica para saber cómo llegamos hasta aquí, ¿no? Porque los detalles del gobierno interino, etcétera, eso los conoce en todo el mundo. Ahora, ¿qué pasó con Citgo desde el principio? ¿Por qué Citgo llegó a esta posición de estar hipotecada? Mira, a finales del 2016, PDVSA, presidida por Eulogio del Pino, emite títulos de deuda, emite bonos respaldados por el 50,1% de las acciones de Citgo, que es el activo más pesado de PDVSA y, por ende, de los venezolanos. ¿Cuál sería el monto de ese porcentaje en millones en dólares? Mira, en ese momento la emisión de deuda, se lo pueden decir mejor los expertos, pero estaba respaldado según el documento oficial de la SS, que es, vamos a decirlo la, por decirlo de alguna manera, es la policía del gobierno de Estados Unidos en temas financieros, ¿ok? La SS dice que hablamos de 7.100 millones de dólares aproximadamente, si mal no recuerdo la cifra, chequenla bien, pero alrededor de 7.000 millones de dólares, en dos emisiones, una de 3.000 algo y otra de 4.000 algo. Entonces, emiten esa emisión de deuda y dos meses después... Pero, perdón, Muentico, ¿y ese dinero más destinado para qué fue? Fue destinado alrededor de esos 7.000 millones de dólares. No sabemos, ¿no? La caja negra del gobierno chavista. No, no, no fue para la industria petrolera, ¿no? No fue para la industria petrolera. Esos eran momentos en que ya la caja del gobierno estaba muy, muy disminuida. Recordemos que a Maduro no le tocó la bonanza que le tocó a Hugo Chávez. Y para ese momento, ya Venezuela, en el 2016, estaba en el peor momento de su crisis económica, ¿no? Entonces, digamos que ese dinero fue para tapar huecos que heredó Maduro, por decirlo de una forma mediana misma. De una forma muy general. Exacto. ¿Ok? Sí. Entonces, se emite esa deuda. Y dos meses después, Leopoldo, el 49,9% que quedaba de Citgo, que quedaba, digo, en manos de los venezolanos, en manos de PDVSA, también fue hipotecado. Fue hipotecado a Rosneft, ni más ni menos. Rosneft es la mayor petrolera de Rusia. Entonces, tenemos así. ¿De cuánta cantidad de dólares estaríamos hablando? Si aquel fue la primera de 7 mil millones de dólares, ¿de cuánto sería esto? Un 50, 5 mil. La primera, la segunda, la ley de crédito. Eso es lo que no tiene sentido. Eso vamos a... Yo se lo dejaría en manos de los expertos, pero yo, como periodista, no le veo sentido a qué. Emitas la primera emisión de la cual ya hablamos y la segunda emisión no son bonos lo que estás emitiendo, sino estás pidiendo literalmente una línea de crédito con un colateral, que es el 49,9% de las acciones de Citgo. Y esa línea de crédito fue por alrededor de mil millones de dólares. ¿Ok? Entonces, ahí empiezan los manejos extraños, ¿no? Pero estamos hablando, además, de que esto es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos, porque Citgo es una de las mayores redes de gasolineras de la costa este de Estados Unidos. Entonces, imagínate dejar eso en manos de los rusos. Y no estamos hablando todavía de las refinerías, etcétera. Hablando solamente de la red de gasolineras, ¿ok? De la costa este de Estados Unidos. Entonces, por cierto, yo quiero aprovechar una cosa para recordar que en Venezuela los primeros que denunciamos que estaba ocurriendo la hipoteca Rosneft fuimos nosotros en el nuevo país con un titular, perdimos a Rosalinda, fue ese titular. Ese titular enfureció a Maduro, quien en cadena nacional un domingo ordenó a un logio del pino que demandar al nuevo país hasta vernos el hueso. ¿Ok? Entonces, un año después de eso, aproximadamente un año después de eso, el propio Maduro manda a detener a un logio del pino acusándolo de haber hipotecado a Citgo. Es decir, lavándose las manos, esto no fue cosa mía, esto fue cosa de un logio del pino. ¿Tú crees que un logio del pino hubiera hipotecado el 100% de las acciones de Citgo sin autorización de Nicolás Maduro en un régimen como el chavista? Eso es imposible. Además que era noticia y fue un año después que terminó este preso, Eulogio del pino. Entonces, lo que te quiero decir es que Citgo llega a la posición en la que está, no gracias al gobierno interino, llega a la posición en la que está gracias al gobierno de Nicolás Maduro. Por eso es que está donde está. Si hubo malos manejos del gobierno interino en casos como el de Citgo, en casos como el de Monómeros, etc., mira, es la justicia la que debe decirlo. ¿Entiendes? Y si pasó, nunca, nunca. Y no estoy justificando porque cualquier acto de corrupción es condenable. Pero digamos las cosas como son, se pierde Citgo no por Juan Guaidó, se pierde Citgo por Nicolás Maduro y Hugo Chávez. Es decir, en otras palabras, cuando llega a Juan Guaidó, ya Citgo estaba perdida. Ya Citgo estaba perdida. Eso era... Ya habíamos perdido a Rosalinda, como dijimos en aquel titular del Nuevo País en el 2016, dos años antes de que llegara Juan Guaidó. Ya estaba perdida. Esos son temas que no queremos hablar porque no los queremos aceptar, porque es muy doloroso perder el principal activo de la nación, como es muy doloroso que hayamos perdido el esequivo, porque ese es otro. El esequivo está prácticamente perdido, aunque no lo queramos aceptar. ¿Por quién? Por quienes nos llevaron a esa posición, que es el gobierno actual y el anterior, que son la misma cosa. Por ausencia de reclamación, porque no hizo nada Chávez por recomendación de Fidel Castro. Nosotros recordábamos quién era el presidente de los no alineados, que era a su vez presidente de Guyana. Y guardamos silencio. Jorge Rodríguez saca el muerto para montar un tema de frente a la primaria. Eso no tiene más ninguna otra. Claro, y ahora van a aprovechar el tema de Citgo para lo mismo que estaban aprovechando el tema del esequivo. Como el tema del esequivo está muerto, ahora nadie se acuerda del esequivo. Entonces ahora van a usar el tema de Citgo y además ayudados por ese odio que se ha creado en torno hacia el gobierno interino. Que es algo que se ha vuelto tristemente normal en Venezuela, que es odiar al que no logró el objetivo que es cambiar el gobierno en Venezuela. Entonces, como no lo logró, lo odiamos. Oye, perdóname Francisco, pero has tocado un punto importante. Venezuela como tal, con la oposición es madura porque lo arremete y llama usted un fracaso. Usted no lo consiguió. Y por lo tanto, tengo que olvidarme de usted y le pongo todo el tipo de adjetivos. Corrupto, etcétera, bandido. Es algo más o menos así parecido. Sí, 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 es totalmente cierto. Es una, además, eso inmediatamente en Venezuela, el que no logra el objetivo enseguida es acusado de ladrón. Mira, Leopoldo, yo personalmente he denunciado muchas veces que en el caso de Monómenos hubo, por decirlo de alguna manera, hubo mala praxis, ¿ok? Por parte del gobierno interino. Hubo cosas que no se manejaron como se debían manejar. O al menos que no se explicaron ante la opinión pública. Perdón, Francisco, perdón, tengo que hacer un corte. Al regreso, explica qué es Monómenos, qué se supone. Y vamos a, has tocado un punto importantísimo y necesitas tiempo para desarrollarlo. Hacemos la pausa y al regreso, Francisco Poleo. ¡Suscríbete al canal!